En la venta de Oklahoma Patita Blanca el retinto a Valentín le gustaba El señor Luna Romero les pagó aquel treceñero Él es el nombre de Dios, la constancia es su pueblo El Duranguito es el potro y el Durango es el dueño En el terreno Entrenando al Duranguito, el Juan Cuestan los compadres Caspar García su jinete y mi compadre y Cervantes José Olivo las cubritan al cien que nada le falte Señora Marta Romero, esta es la historia hoy ya Y échela en mi banda magistral Al Potosino de Nashville y el Zorro de Tennessee Los peinaba el Duranguito, las carreras son así Dicen que perdió a los picos en Chicago Yo no fui Al bandolero en tres tierras Le ganó en la cien con faja Al bandolero en tres tierras Le ganó en la cien con faja